Somos sumamente preocupados ante la inquietud, ¿no? Como ustedes están pudiendo acompañar esta inspección en el Mercado Abasto del Sur, donde estaría encontrando toda una copilación de libros, ¿no?, que tenemos. Estarían también algunos cuadros, banderas antiguas, todo un inmobiliario que estaría, bueno, dejado. Pero, como ustedes podrán ver, los hijos, los nietos de los beneméritos de la Guerra del Chaco, tanta historia, quienes han arriesgado su propia vida para que pasen cientos de millones de recursos económicos y hoy por hoy la historia esté como ustedes puedan, la podamos encontrar ahora. Esta situación va a cambiar. El año pasado se hizo un importante acto que es, recordando los hitos históricos de la cese de hostilidades, han podido ver unos cuadros demostrativos y la finalidad de esto es de que se consolide este museo municipal y toda historia esté aperturado no solo para los tarijeños, sino para nuestro país y por ende, tener visitantes y también promocionar a través del turismo, vender la historia de Tarija. ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir para concretar el museo que mencionas? En coordinación aquí con los responsables de patrimonio, con Cristian, hemos estado viendo de trabajar un proyecto de ley en la cual este proyecto de ley va a ser con la finalidad de recuperar los objetos que se tiene como remembranza de la historia de la Guerra del Chaco. Aquí solamente podemos ver libros, podemos ver inmobiliario, pero tenemos entendido que varios de los hijos, varios de los nietos tienen bajo su custodia objetos que no deberían estar bajo su custodia, sino tienen que estar bajo custodia del municipio, porque consideramos que la historia nos pertenece a todos los bolivianos y bolivianas. Entonces eso va a ser un gran reto, un gran desafío. Ya nos ha dado las luces, qué debe hacer el Consejo Municipal y estamos en ese camino. El alcalde ya ha predispuesto a que podamos consolidar este museo histórico como tal y en base a eso vamos a empezar sin duda a que se pueda recuperar esta sede donde inicialmente era la casa de los hijos y nietos de los beneméritos de la Guerra del Chaco, que está ubicada en la calle Ramón Rojas, 15 de abril. Como esto hay otros temas también, como en Juan 23, que se habla de un ojo de agua, que también es una remembranza de la historia de la Guerra del Chaco, y también vamos a profundizar esa historia. Y a futuro vamos a plantear una ley donde se va a hacer un circuito turístico del centro de la ciudad, donde esperamos de que esta posterior ley, una vez que tengamos consolidado el museo histórico como tal, vamos a hacer que el Consejo Municipal sea parte del circuito turístico, que la infraestructura del municipio de Tarija sea parte del circuito turístico. Yo les agradezco a ustedes que han tenido la voluntad de venir y observar en qué estado estaban tiradas estas cosas, que son netamente historia. Ustedes como asociación van a intermediar para que en casos, por ejemplo, hay algunos casos en los que los familiares no quieren ceder los artículos que tienen históricos. ¿Qué tal les han sido donados como herencia de sus padres o abuelos? Bueno, en este momento hay una señora que tiene muchísimos elementos de la historia. Tengo entendido que en un momento ella no quiso dar, pero entiendo que ahora que se va a volver a reaperturar el museo, lo va a hacer de la mejor voluntad. Porque esto es en ser, como dijo Marcela, no podemos tener nosotros. Tiene que pasar a la historia, al museo y depender del municipio. Somos nosotros los que vamos a coadyuvar en todo aspecto. Si aquella persona tiene un en ser, un inmueble, una bandera, lo que sea, vamos a procurar que eso esté en el museo, no en una casa. ¿Se pone plazos, Marcela Guerrero, como concejal, impulsando este museo para que estos objetos dejen de estar abandonados acá y ya estén en exposición para la ciudad? Sin duda, en la reunión sostenida con el alcalde municipal, él de manera inmediata ha instruido en la reunión de gabinete de que se puedan desocupar los ambientes. Nosotros calculamos que en el mes de abril ya vamos a tener noticias, por lo menos de ir avanzando con el tema de la infraestructura.